El tramo de carretera que parte de los semáforos del Colegio Benjamín Celedón hacia el oeste de Managua ya ha sido habilitado por las autoridades de la Alcaldía Capitalina. Esta obra forma parte de las vías alternas que serán utilizadas cuando inicie la construcción de la pista Juan Pablo II. Antes de la intervención que tengamos en la pista San Juan Pablo II, nosotros estamos interviniendo en esta zona de la 25 calle que va a ser prácticamente el despido de todo el flujo vehicular que nosotros tengamos cuando comencemos la intervención. Esta primera, nosotros estamos hablando de 8.573 metros cuadrados en asfalto, pero además tenemos obras importantísimas en drenaje pluvial. Los habitantes destacan la rehabilitación de la pista, pero sugieren medidas de protección por el tránsito de peatones. Como habitantes de este lugar nos dejaron por fuera, mire tantos años desde cuando Arnondo Alemán nosotros pedimos un callejón bueno, mire que nos dejaron un callejón horrible. La calle está linda, pero ese callejón está horrible. Yo le agradezco al gobierno y a todos los que trabajaron en esto, pero nos habían de poner un poquito de atención porque son años los que esperábamos esta carretera, pero nos dejaron por fuera ese callejón, mire ese callejón donde yo habito. ¿Es más ordenado el tráfico? Por el momento sí, es más ordenado, no dicen que van a abrir otra carretera y que va a ser más fuerte el tráfico aquí, está peligroso. Deberían de poner, como dicen más adelantito, un puente porque en este sector hay bastante niños, por el colegio también. Porque antes no había estas casas, pues, ¿me entiendes? Esta calle, que diga. Y ese cruce que hay entre esta pista y el Zumen y el mercado Israel Levite, ya se puede uno ir recto a hacer sus compras allá al mercado. Lo único que va a hacer es que tenemos que tener mucho cuidado para pasar al otro lado, pero está bien amplia, bien bonita. Ahora estamos buscando cómo sembrar árboles que nos cortaron para ver si nos da más frescura. Entonces, ¿usted sugiere un puente peatonal para las personas que crucen? De verdad, porque en realidad habemos muchos viejitos de este lado y también pasamos para las ventas del otro lado. ¿Está muy traficada esta calle? Sí, bastante. ¿Hasta dónde sigue esta ruta? Si me voy de aquí, ¿para dónde llego? Bueno, ahorita ya llega hasta detrás de la policía, que ahí hicieron un puente también. Y aquí para arriba, hasta allá a pegar, digamos, al este, buscando la Plaza España, que también lo ampliaron, dice hasta allá. Marcos Medina, Noticias 12.